Este es un buen día para que pienses en tus metas futuras. Quizá necesitas impulsar un poco las cosas. Sin embargo, si intentas adornar las cosas como no son realmente, estás en peligro de caer en tu propia trampa. Piensa antes de abrir la boca. Tus contactos externos se interpondrán en tu concentración en el trabajo. Busca la soledad si es necesario. El apoyo y el entusiasmo de tu pareja te darán alas. Es la oportunidad perfecta para comenzar algunas cosas positivas, por eso sigue tu intuición, será tu mejor guía. Aries, Horóscopo 07 de Febrero. La atmósfera general del día de hoy te puede parecer demasiado lenta para ti. Intenta no enredarte en los detalles y no preocuparte demasiado. Puede que no consigas la reacción que esperas en los demás. Quizás te convenga sencillamente relajarte y esperar. Hoy es un buen día para planificar y reorganizar. Reconoce tus logros y protege aquello por lo que te has esforzado. Signo de interrogación abierta. ¿Deseas saber más sobre tu futuro? Horóscopo 07 de Febrero. Amor. Puede que sientas que hay algunos componentes que son necesarios para tener una relación perfecta y en este momento no tienes. Cuando las cosas no terminan de salir bien te das cuenta de que tu elección no ha sido la más acertada. Las elecciones que haces en el pasado tienen siempre efectos directos sobre algunas personas. Hoy estarás con un ánimo generoso y de buen corazón. Tienes mucho amor para ofrecer. Llenarás a tu pareja sentimental con olas de afecto. Planificarás una especial velada juntos. Actuarás como un encanto, prodigándole cumplidos y palabras seductoras. O le demostrarás tu afecto de otra manera. Pasarás tiempo abrazando a tus hijos y animándolos en sus estudios. Horóscopo 07 de Febrero. Trabajo. Tienes que establecer pasos directos y sinceros en todo lo que tenga que ver con el trabajo. No es posible que te afecte tanto disponer o no del dinero que te gustaría. Hay un mundo más allá de lo material. Es momento de dar una importancia mayor a un universo de felicidad y autorrealización que debes encontrar en el trabajo. Últimamente has estado trabajando mucho, se te ha ocurrido pedir un aumento de la vida. Hoy será un buen día para hacerlo. Te vendría bien un ingreso extra. Si no va a venir de tu trabajo, ¿por qué no planear otra forma de ganar dinero extra? Controla tus inversiones durante los próximos días. Hay un poco de confusión en el aire que tiene que ver con lo financiero, por lo tanto no realices ninguna inversión a largo plazo. Horóscopo 07 de Febrero. Dinero. Ciertas conversaciones reveladoras con amigos o parientes pueden disparar recuerdos traumáticos del pasado que habías reprimido. Esto podría explicar una gran cantidad de obstáculos que se te han presentado en los últimos tiempos, permitirte liberar esas emociones y superar los problemas. Una vez que esto suceda, no habrá límites para ti. Tu fuerza personal y la confianza en ti misma serán más sólidas que nunca. A triunfar. Horóscopo 07 de Febrero. Salud. Sabrás que el tiempo no es tu enemigo, por mucho que quieras lamentarte de la falta de esta magnitud, hay otros elementos que también cuentan. Eres alguien que se ha visto totalmente enfrentado a unas tareas casi faraónicas. Si en el pasado lo has conseguido, ahora no debes echarte a perder. Es bueno que te organizes mejor, sin agobios. Le darás la bienvenida a los correos electrónicos basura y a algunos llamados telefónicos luego de las intensas comunicaciones que últimamente has estado teniendo con las personas. Toda esta intensidad es interesante, pero también consume demasiado tiempo. Casi no tienes un respiro para manejar tus propios asuntos, mucho menos los de los demás. Si comienzas a sentir que estás llegando a un punto insoportable, debes tomarte un descanso. Tómate un baño de espumas, te sentirás de maravillas. Horóscopo de mañana. Algo o alguien ha avivado tu fuego el día de hoy. Toma ventaja de este impulso energético para dejar que tu verdadera naturaleza brille fuertemente. Existe mucha información dando vueltas. Descubrirás que a pesar de que tus emociones están un poco fantasiosas, son fuertes y valientes. Manténlas fuertemente y no las dejes ir. Esta noche tendrás una aventura sensacional. Necesitas tener todo en orden en tu vida, pero alguien te demostrará que a veces es necesario no ser demasiado estructurado. Si sientes que tu relación no va ni para atrás ni para adelante, lo mejor es que se sinceren y decidan qué camino tomar. Te contarán un secreto que te servirá para ganar mucho dinero. Con tus ganancias ayuda a tu familia, lo necesita. Consejo del día No seas tan posesivo con tus seres queridos. Deja que se muevan con libertad y no te entrometas en sus asuntos, vive y deja vivir. Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril. Tendrás dificultades para pensar de manera lógica y racional. Por lo que te sentirás molesto y manifestarás inseguridad. Amor, un miembro viejo de la familia está en problemas. Las fiestas de hoy te darán la oportunidad para llenar de ternura a esa persona. Riqueza No viene al caso guardar secretos sobre tu situación económica. Con un poco de imaginación, puedes sortear los problemas. Bienestar Alguien cercano tiene una personalidad tan fuerte que hay que cuidarse de no dejarse arrastrar por sus fantasías y proyectos. Gracias por ver el video.